El Chacolí es un vino que ya se conoce en Nueva York y la Chiqui Fest, la fiesta del Chacolí en la Gran Manzana, una cita obligada para sus seguidores. Hoy se celebra la quinta edición de una fiesta con sabor vasco y neoyorquino. En el corazón de Chelsea, el restaurante de referencia para la gastronomía vasca en Nueva York, Chiquito, se ha vuelto a convertir hoy en punto de encuentro para los amantes del Chacolí y también para las bodegas, cada vez más, que acuden a esta fiesta a promocionar sus vinos. Y yo creo que es una de las cosas que también se puede conseguir en Chiqui Fest es que los Chacolís que andan buscando importadores en Nueva York, en el estado de Nueva York, vengan a donde se promocionen aquí. La novedad de este año, el cóctel a base de Chacolí que ha preparado uno de los barmans más conocidos de la ciudad, el Pincho Punch, lleva además zumo de limón, pomelo y tequila. ¡Delicioso! Así que quería recrear un pincho, pero en un cóctel. Y junto a ese nuevo cóctel que se servirá en adelante en uno de los bares de cócteles de moda de Manhattan, perritos calientes con piperrada y otras delicias gastronómicas para acompañar al Chacolí. Pero en su quinta edición ya el Chiqui Fest se ha convertido en algo más que Chacolí y gastronomía. Es también un escaparate para vender lo vasco aquí en Nueva York. Deial dicho, Bilbao, Bizkaia, Torro, Correan, Euskal Herria, Arajuan, eta angu esagotzeko aukera eman eidregu. Porque el Chacolí es un buen embajador también para dar a conocer nuestra cultura. Gracias. Gracias. Gracias.